Ok, aquí tú, ya aquí tú hiciste, miren, natural, ajo, naranja, agria, y ¿qué va a hacer ahora? A echarle azúcar a la carne para darle color a la carne. Vamos a ver, ¿cómo se le da color a la carne? Estamos cocinando con la antigua. Y por fuera y por dentro, tirado al medio con María Antonia. Le subimos el fuego, y ahora, ¿qué pasa? Le doy color al azúcar. ¿Qué tiempo dura para ponerse en color? En dos minutos. ¿Dos minutos? Sí. Y este reportaje, que esta segunda parte solo puede durar un minuto. Sí. Bueno, se va a decorar todo con el tallero. Guau, ya casi, casi. Entonces, ¿qué tenemos en este otro? Ah, pero limpia. Miren, eso está brilladita, esa paila. Ay, eso está bien, está caliente. ¿Esa paila? Está caliente. Tú estás como chivirica. Tú estás como chivirica. Bueno, de ti que ya estáis. Mira, muchacha, deja eso. La suerte es que esto no lo va a oír nadie. Ay, no, Dios. No, no, ¿eh? Dios, Dios. Dios, Dios. Es una pedro. Sí, sí. Pero así mismo tú le dices a los otros. Ve, ya está con el azúcar sumido. Ah, ya está con el ya. Mueve la obra. Ay, sí, ya. Casi que se va a echar casi menta la carne ya. Y te voy a tapar un poquito. Entonces, vamos arriba. Señores, aguantanme tres minutos más. Trece segundos nada más. Que vamos a echar la carne. Vamos a echar la carne. Porque la gente ahí. Esta mojeta es rápida. La mojeta es rápida. Ay, ay, ay. Abrió la puerta para que entre aire. Ay, sí. Que me está acá. Que ya se quema. Vamos, mientras tanto, a seguirle mostrando un poquito. ¿Cómo se llama acá? Motsu. ¿Eh, Motsu? Pero Motsu tiene teta como de mujer. Jesús es mío. ¡Ay, Motsu! ¡Ay, Motsu! La carne. Aquí estamos. Echando la carne ya. Espérate. Ahí. Entonces, ahorita, después. Coge color. Ya, está parada. Está parada. Pues dime adiós, María Antonia, entonces. Es que tengo que irme. Ay, no, tengo que hacer que se va a dar pronto. Tengo que irme, mi amor. A los aguacates. Bien. Mi aguacate. María Antonia me va a buscar mi aguacate. Rapidito. Mientras ya hecha los aguacates. ¿Qué ves? Debe la bebé. ¿Perdón? Debe la bebé, mi amor. Coño. ¿Eso eres tú? Eso soy yo. Una mami. No, y el marido también. Es un hombre que sabe bien. Verá. De caché. De caché. Bien. Aguacate mío. Y nos vamos. Tirado al medio. Gracias, mi amor. Dios te bendiga, María Antonia. No, eso no es nada. Mi amor, tengo la pestañita para aquí. Yo espero que te va a dar dos veces.